Ok, mis estudiantes, la cámara se me murió porque aparentemente estaba yo hablando mucho en el otro video. Ok, so, lo vamos a hacer rapidito a terminar esto y hacer por lo menos 5 a 6 de los Have You Ever, ok? Me gusta hacer cada clase un poquito de Have You Ever por si la mosca, es bien importante, ok? Pero voy a hacer esto rapidito porque como les dije, el video que subí, la primera parte, se terminó y no pude yo terminar la otra, se me fue a pique, ok? So, lo estoy grabando otra vez. So, la pregunta número 16, no, 13, perdón. Número 13, si va a oír mucha bulla, ignóralo, ok? Número 13, the White House, vamos, repite, the White House is in Washington, D.C. The White House is in Washington, D.C. La Casa Blanca es la casa oficial de quién? The President. So, who lives in the White House? The President. Who is the President today? Donald Trump. Who is the Vice President? Mike Pence, ok? ¿Cuál es el Partido Político del Presidente? What is the political party of the President now? It's still a Republican. Hasta enero 20. Enero 20, se va a jurar el nuevo Presidente. Y el nuevo Presidente, enero 20, ¿quién va a ser? Joe Biden. El Vice Presidente, ¿quién va a ser? Kamala Harris. Kamala, Kamala Harris, ok? Y ellos están en oficina. The President is in office for how many years? Four years. Ahora, en la pregunta vieja, la pregunta de ahora, te pregunta for how many years? En la pregunta nueva, te dicen how long? Y te recuerda how long es cuánto tiempo. Ok. So, the White House is in Washington, D.C. Washington, D.C. es que is the capital of the United States. So, otra vez, what is the capital of the United States? Washington, D.C. And where is the White House? Washington, D.C. Y donde está el Capitolio, los congresistas que están en el edificio del Capitolio, the Congress, donde está? Washington, D.C. La Corte Suprema, Washington, D.C. Las tres ramas, mira, los tres, ok. Las tres ramas de gobierno, donde están? En Washington, D.C. ¿Por qué? Porque es la capital de los Estados Unidos. Está nombrado Washington, D.C. ¿A debido de quién? El primer presidente. ¿Y quién fue el primer presidente? George Washington. Who was the first president? George Washington. Vamos. America. 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 Y aquí, América, estamos hablando de los Estados Unidos en particular. Porque tenemos North America and South America, ¿verdad? Tenemos América del Norte y América del Sur. Aquí, cuando estamos hablando de América, estamos hablando de los Estados Unidos y América, ¿ok? America is the land of the free. So, América es la tierra de la libertad. No es de lo gratis, ¿ok? Nosotros sabemos que aquí no es nada gratis, ¿ok? Ustedes como inmigrantes lo saben porque el momento que ustedes salen del avión, ¿qué es la primera cosa que ustedes saben a decir en inglés? How much? ¿Cuánto es, verdad? Porque nada aquí es gratis. Pero aquí estamos hablando de libertad. En temas más serios, el de libertad. Y nosotros tenemos libertad de aquí que muchos países no tienen, ¿ok? Si yo quiero criticar una persona, el presidente de ahora, el presidente que es nuevo, el vicepresidente que es ahora, el vicepresidente que es nuevo, yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tenemos libertad de expresión. A mí, ¿ok? Si yo lo digo y es la verdad, si es la verdad. No es que embuste y no va a hacer ningún daño a una persona, yo lo puedo decir porque yo tengo esa libertad. Entonces, esa libertad es la razón que América es bello. Nosotros venimos, muchos de nosotros venimos de países que si tú dices una cosa en contra el gobierno, uno se desaparece, ¿ok? Ustedes se hacen comida para los pescados o comida para los tiburones. So, esto es, America is the land of the free. Todo el mundo. Canada is north of the United States. So, el país de Canadá, donde se ubica, está norte de los Estados Unidos. Ok, Canada is north of the United States. Cuando te pregunta, una de las preguntas es, nómbrame un estado que hace frontera con Canadá, New York. New York hace frontera, it borders, right? Name one state that borders Canada, New York. Ok, alright, la próxima. Washington is on the dollar bill. En el billete de un dólar, ¿quién aparece? George Washington. ¿Y quién fue George Washington? El primer presidente. Ok, y el título del primer presidente, ¿es quién? ¿Es qué? Es father of our country. Who is the father of our country? George Washington. Ok, so, la cara de él aparece en el billete de un dólar. Supuestamente, ok, el billete, en el billete está más lindo. En la realidad no fue tan lindo. Pero, si nosotros estamos en un billete de moneda, ¿verdad? Yo quisiera ser más bonita, más flaca, más joven. So, ok? Alright, so, Washington is on the one dollar bill, porque fue el primer presidente de los Estados Unidos. Ok, New York was the first capital of the U.S. Otra vez. New York was the first capital of the U.S. Recuérdase, U.S. son iniciales, initials. Iniciales, que significa United States. Ahora, me van a decir, Tiche, pero tenemos la capital de nuestro estado y la capital de los Estados Unidos, ¿y por qué me estás diciendo esto? Te voy a explicar. En la pregunta de las 100 preguntas, te pregunta, What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de su estado? Ok, y ahí le va a decir cuál es la capital. La capital de aquí en Nueva York es Albany. Ok, la capital. What is the capital of the United States? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Es Washington, D.C. Pero aquí, recuérdase cuando las 13 colonias se convirtieron a 13 estados de los Estados Unidos. Ellos no tenían a Washington, D.C. todavía. Todavía no eligieron el presidente. So, Washington todavía no fue presidente. So, ellos no podían darle ese título. Le dieron el nombre de la capital. Es Washington. So, cuando se convirtieron de 13 colonias a 13 estados, ¿ok? Todavía Washington no fue presidente. Todavía no existió la capital nombrada debido a él. Lo nombraron después que él se retiró como presidente. Como fue un presidente tan bueno, lo nombraron a debido a él. So, en ese entonces, cuando las 13 colonias se convirtieron a 13 estados de los Estados Unidos, decidieron que Nueva York iba a ser el primer capital de los Estados Unidos. Freedom of speech is in the U.S. Constitution. Otra vez. Freedom of speech is in the U.S. Constitution. So, the Constitution, ¿qué es la Constitución? Es la ley. La ley es que la Constitución. Constitution, the law, the law of the Constitution. Constitution, the law, the law of the Constitution. Ahora, ¿dónde se encuentra freedom of speech? Nosotros decimos, oh, pero tenemos la libertad de expresión. Ok, ¿y dónde se encuentra? Ok, so, se encuentra en la Constitución. Se encuentra escrita en la Constitución. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of press, freedom of assembly. Todo eso, libertad de que nosotros tenemos, se encuentra, ¿dónde? En la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? La Constitución es the Supreme Law. What is the Supreme Law? The Constitution. Ok. 19. Washington was the first president. Ya sabemos eso, lo repasamos. Y ustedes saben el título de presidente, ¿cuál es? Father of our country. Otra vez, father of our country. ¿Y quién fue father of our country? George Washington. Okay, very good. Y la última, Lincoln was president during the Civil War. Otra vez, Lincoln was president during the Civil War. Otra vez, Lincoln was president during, during, durante, the Civil War. La guerra civil fue la guerra adentro de los Estados Unidos. Nosotros estamos peleando en contra de cada uno. Un poquito como nosotros estamos haciendo ahora. Los demócratas están peleando en contra de los republicanos. Los republicanos están peleando en contra de los demócratas. ¿Ok? Todavía, gracias a Dios, que no es una guerra civil. Una guerra significa que mucha gente se muere. ¿Ok? Es una guerra. Pero en ese entonces, la guerra civil, ¿quién fue en contra de quién? Fue el norte en contra del sur. ¿Y por qué? ¿Qué fue la razón? La clavitud. Slavery. ¿Quién fue el presidente que liberó el clavo? Who, which president, what is one important thing Abraham Lincoln did? ¿Qué fue una cosa importante Abraham Lincoln hizo? Liberó el clavo. Free the slaves. ¿Ok? What did the emancipation proclamation do? La proclamación de emancipación. Que lo escribió Abraham Lincoln. ¿Qué hizo? Liberó el clavo. Porque aquí en la guerra civil, nosotros estábamos peleando en contra de cada uno. ¿Ok? Norte, los estados de norte, en contra de los sur. Murieron más gente durante esa guerra que cualquier otra guerra, toda la otra guerra combinada. Nosotros murimos más en esa guerra. Nosotros estábamos peleando en contra de nosotros mismos. ¿Ok? ¿Y por qué? Por slavery. ¿Y quién liberó a los esclavos? Abraham Lincoln. ¿Ok? So, Lincoln was president during the civil war. ¿Ok? Solamente de lo have you ever y lo are you waiting. ¿Ok? Te lo prometo. Um, I promise. ¿Ok? What is one promise you make when you become a citizen of the United States? Obey the laws. Otra vez, what is one promise? Promise es prometa. So, ¿cuál es una promesa que usted hace? Obedecer la ley. Ok. Para ahora voy a terminarlo aquí. Perdona, como le dije, la cámara se me tumbó. Um, y esta fue la parte donde se me tumbó. Aunque la otra parte fue mucho mejor. Pero para ahora vamos a hacerlo así para que por lo menos termine. Um, quiero terminar con la bendición de ustedes. Es que Dios, en el nombre del Señor, te cuida, te acompaña y te proteja a usted y su familia. O sea, hoy y siempre. Te veo la semana que viene. Si Dios quiere, para hacer eso, have you ever y are you waiting. Ok. Gracias. Bye. Ok.